Música Hola platanitos que están, soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de SG Heroes Y nos encontramos aquí en los servidores de D-Hype En fin, bueno platanitos que os traigo unas nuevas partiditas de esta gran modalidad de juego que subí hace un par de semanitas al canal Y que os gustó un montón, así que aquí nos encontramos en el mapa de SG4 Revamp Y ya sabéis que, bueno, SG Heroes mola un montón porque es como una especie de juegos del hambre Pero muchísimos más trolls, así que bueno, comenzamos en 3, 2, 1, ya vamos a ver que nos toca en este cofre de aquí Tenemos, vale, una tarta y que rica la tarta, vale Vamos a ir recto por aquí porque me gusta ir a la zona hasta del bosque Por cierto, hay un cofre pero me dará tiempo a pillarlo, parece que sí, vale Vamos a pillarlo, tengo unos pantranos de oro Ya sabéis que en SG Heroes tenemos 3 minutos, lo pone en la parte inferior encima del inventario 3 minutos para coger lo máximo posible que encontremos en los cofres de Lend a lo largo del mapa Para que luego nos tepee a un 1 contra 1 random contra cualquier jugador aleatorio Random, aleatorio, exactamente lo mismo que esté en la partida Así que tenemos que equiparnos lo máximo posible, vale Aquí tenemos una señora que nos está acompañando Eh, señora, se dejó aquí este un peto de cuero Vale, vamos a continuar por aquí, vemos que hay un montón de cofres Y todo depende del parkour Ahí, épico, épico, ahí está, parkour épico Tenemos una galletita Y luego aquí tenemos un hacha, unos pantrones, vale, perfecto La señora fue a por ese cofre de ahí Así que bueno, sabéis que cuando quedan 30 segundos hay una especie de refill Ahí está, hack Pero a ver señor, si no nos podemos pegar, ¿cómo puedes llamar hack a alguien? Cuando queden 30 segundos pues habrá un refill Así que ahora simplemente tenemos que buscar una zona Donde haya un montón de cofres juntos Para que luego en 30 segundos pillan lo máximo posible, vale Saltamos por aquí, uopale, ahí está, perfecto Uy, tenemos a Mario ahí, cuidado con Mario Vale, aquí tenemos este cofre Ese otro de ahí que va a pillar Mario tal que ahora Así que estaría bien mirar un lugar donde haya un montón de cofres juntos Vale, eh, vale, esto me lo llevo a la telaraña Nunca se sabe, puede trolear bastante la telaraña Y dejar al tío atrapado ahí in situ Vale A ver, este mapa ya sabéis que está inspirado en el mapa de Surreal Games 4 Pero este es mejorado Revamp, según me dijo Oli, es algo así como mejorado o actualizado O algo así en inglés, no me acuerdo cómo era exactamente Pero la verdad es que es como más futurista, ¿no? Y mola un montón Vale, en esta zona a veces también suele haber algún tipo de cofre De hecho, hay uno aquí debajo A ver, lo han pillado Ahí está Vale, un peto de oro Así que mirad hasta debajo del agua Porque puede salir cofres donde menos te lo esperas Vale, nos equipamos esto rápido por aquí Tengo este arco No tengo flechas Tengo una mesa de crafteo Tengo uno de hierro bastante interesante Que es lo malo Que por aquí hay un montón de personas ahora mismo Y va a haber refill en 25 segundos Así que a ver, ahí tenemos un cofre Ahí tenemos otro cofre Y otro cofre aquí Creo que deberíamos quedarnos por esta zona Y a ver si estos señores se van Estaría bastante bien que se fueran Madre mía, es que voy tocani Vale, ahí se van a quedar Vale Ahí vemos que esta es la fortaleza Pero la han actualizado un poquito Antes era mucho más pequeña Mucho más familiar Por así decirlo Pero ahora es más No sé Como que está derruida, ¿vale? Así que venga Vamos a coger aquí las flechitas Y a ver, vamos a buscar más cofres Antes de que se agote el tiempo 22 segundos 21 20 Y vemos un señor corriendo para allá Por aquí deberían haber más cofres Ahí hay uno Venga, me la juego Que... Eh, aquí hay otro, aquí hay otro Ahí que tenemos Tenemos otro pollo Otra mesa de crafteo Para craftearnos cositas de hierro Luego en la batalla final Si es que llegamos Otra espadita de piedra Aquí ya tenemos una Pero me la llevo Y venga 4, 3, 2, 1 Nos vamos a la batalla final Vamos a ver quién será Nuestro contrincante señor Cadillac Knight O caballero Cadillac Por así decirlo Cadillac es una marca de un coche Así que bueno Eh, muchísima suerte señor Cadillac Knight Que es un Stevie Pero bueno Los Stevie a veces te pueden trolear bastante Vale, yo me equipo Esto aquí por si acaso Comemos por si acaso también Y señor Muchísima suerte Vale, ahí va Ahí viene Ahí viene Eh... Partaco Ahí está, venga Dispara señor Dispara señor Dispara señor Dispara señor Dispara señor Ahí está, venga Vamos a por el Cadillac Vamos, vamos Vamos, ahí PPP Ahí está Vamos ganando ahora mismo Vamos ganando Ahí está, ahí está Se lo hacemos, se lo hacemos Vale, vale, vale Esto huele A que vamos a matar a este señor Vamos, 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 vamos Ahí está, perfecto Pues buena batalla señor Cadillac Me voy a quedar con todas sus cositas Vamos a ir casi full cota de maya Solo me faltan las botitas Pero bueno Hemos mejorado bastante Lo que sería la armadura Vale, tengo para craftearme Unos panecillos Pero creo que no van a hacer falta O sí Mira, ya que tengo tres meses de crafteo Pues vamos a aprovechar Me crafteo aquí Los panes que quepan Que son dos Y ya tengo comida Para la deathmatch Vale, perfecto Pues bueno Ya hemos matado al señor Que nos tocó en el uno contra uno Y ya sabéis que ahora vamos A la deathmatch final Todos contra todos No vale hacer team Es baneable Por así decirlo Penalizable A ser team Y esperemos que no haya ningún hacker Así que venga Bienvenido a tu batalla final Héroe Hero Oh yeah Dice 12 héroes han entrado Solo uno podrá ganar Chan, 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 chan Llegó la batalla final Vamos a ver si tenemos suerte Platanito Ahí tenemos a un señor Kirill No sé qué Y al lado señor Inmerito Vale, me voy de aquí Es muy importante Recibir El menor número de golpes Al principio Vale, que se revienten todos Y nosotros en plan Pues rapiña total Pues viendo a ver Que tal sale la partida Ahí vemos que se están Surrando entre todos Y yo A ver, a ver este señor Vale, este señor no es hacker Vale, es bueno ir mirando A ver si la gente Usa hacks o no Por eso de que No sepa ir huyendo de esos Y tal Vale, perfecto Me está intentando seguir un señor Pero yo de mientras Pues vamos a intentar Hacer la del lío Ya ves que quedamos Un montón de personas todavía Vale Este a ver si la gola del KS Ahí está Vale, primer KS Uh, uh, uh Se pone farruco Se pone farruco el nene Se pone farruco el nene Vale, eh Cuidado Ahí está, me sigue un señor Ahora, vamos por aquí Vamos a intentar esquivarlos a todos Recuperar vida Y luego volver otra vez Vale, tengo 8 de hierro No sé que tenerlo en cuenta Porque luego cuando quede poca gente Pues ya sé que me puedo parar A craftear cositas y tal Vale, ahí tenemos a aquel señor Hola señor Hola señor Yo sé que contigo no Que no La que haciendo a la bebé No, no la voy a explicar En esta partida por ahora Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a este señor de aquí Luego otro señor Que lo va a intentar subir Vale, a ver Con cuidado por detrás No me sigue nadie Lor, que viene aquel señor De ahí todo rápido Vale, con cuidado Ya sabéis que Hay que ir un poco a lo cagón Pero es que es lo que hay O sea, es lo que hay O mueres O luchas bien O no puedes hacer muchas cosas a la vez Venga Por ahora parece que no hay ningún team Vale, ahí se van a surrar entre todos Ahí se van a surrar Venga, muere Muere Ahí está No, no, no Que me surran a mí después Lo, 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 lo Vale, vale Con cuidado, con cuidado Ahí está el señor este Es renegade Es renegade Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está Le surro, le surro, le surro Uf Vale, no le queda nada de vida a este señor No le queda nada de nada Ahí está Venga, otro toque A ver Ahí está Uy, estaría guay que lo mandara Aquí un poquito al fuego Uy, casi lo mando al fuego Venga, venga, venga Vale, tiene un poquito de la gente señor Cuidado, cuidado Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego y los señores, eh Cuidado con el fuego y los señores Vale, quedamos ya solo Eh, ocho personitas Venga, vamos a ver qué tal O sea, le tenemos cinco minutos Para finalizar Este deathmatch Vale Eh, tienes espada de madera Tienes espada de madera Eres mío, señor Vale, muchas gracias por tu cosa Ahora que tenemos por aquí Necesito el peto de oro De, no De diamante De, de, de hierro Patrones de oro De Hasta La confusión Vale, estoy súper nervioso Ahora mismo, eh No sé ni lo que digo Venga, vamos a continuar Tengo once de hierro Podría craftearme una espada De hierro Pero prefiero aquí Pues surrar un poquito Ahí está el señor Mostofi Señor Mostofi Eh, el Mostofi Vale, me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Venga, que se pleen entre ellos Vale, que viene el renegado Vamos, ahí está A ver, con cuidado Venga, ahí está Renegado 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 Chigo yo Vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto Uno menos A ver, con cuidado Ahora yo estoy muy, muy, muy Reventado de vida A ver, vamos a comer No, no, no Que viene el Mostofi Que viene el Mostofi A ver, vale, con cuidado A ver Oh Ahí está Vale Lo he trancado No, no lo he trancado Vale, con cuidado Que viene el Mostofi Que viene el Mostofi Dios, cómo me está dando este señor Ayuda, por favor Ayuda, por favor Ayuda, por favor Ahí está Ahí está Que sigue el Mostofi, tío Que me sigue el Mostofi A ver, con cuidado A ver Vale, ahí está Perfecto Voy a comer Voy a comer Ahí está Muy bien Ahora sí Comemos un ratito Y aquí no ha pasado nada Perfecto Se van a pelear Se van a pelear Se van a pelear Vale, yo me quedo aquí arriba Campeando de mientras Recuperamos un poquito de vida Vale, ahí está Perfecto, perfecto Me voy de aquí Venga, hasta luego, señor Venga, hasta luego Vale, ahí está Ahí está Ahí está Vale, vale Con cuidado Ahí está el Mostofi El Mostofi Venga, Mostofi Venga Vente pa' aquí Mostofi Mostofi Mostofi, amigo Vale, vente pa' aquí Vente pa' aquí Que te pego Que te pego Vale, ahí Me echo el agua Perfecto Vale, cuidado con el Mostofi este Porque es muy, muy bueno Necesito también Tener más cositas de estas De telarañas Más mecheros A ser posible Vale, tengo 27 flechas Este hay que tenerlo Muy, muy, muy en cuenta Podría craftearme más cositas Pero Es que ahora mismo Estoy muy, muy concentrado En esta batalla Vale, vale, vale Perfecto Ya solo quedamos 4 Ahí hay un señor que queda Vamos, ahí está Señor, señor Vale, ahí está Perfecto A mí me da miedo el Mostofi Este, el Mostofi Me da muchísimo miedo Porque parece que es muy bueno En PvP Vale, ahí está Mostofi Mostofi Venga, ahí está Eh, saquema Saquema al solo Saquema al solo Vale, venga Mostofi vas a pillar, eh Vas a pillar Mostofi Ahí está, perfecto No sé cómo se ha quemado el solo Pero se ha quemado, eh A ver Voy a equiparme rápido Botas de hierro Ahí Casco de hierro Ahí Y ahora espada de hierro Ahí Y ahí Vale, perfecto Ahora hago esto por aquí Me equipo esto aquí y aquí Aquí y aquí Y perfecto Vale, ahí está Vamos a por el team que queda Quedan estos teams de aquí Y vamos a ver si podemos equiparnos Con el mechero de antes Que estaría bastante bien Poder utilizarlo Porque si no el team me va a reventar Lo que sería la carita Vale, perfecto Solo queda un team, en serio Solo queda estos dos que son team Encima son team, en serio En serio que son team En serio que son team En serio que son team Vale, 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 vale Eh Ahí está, perfecto Se quema, se quema, se quema, se quema Venga, venga, venga Le zurro, le zurro Vamos, vamos, vamos Ahí está Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Vamos, ahí está Ni un team ni nadie puede conmigo Espero que os haya gustado muchísimo esta partida de Sergi Heroes Aboyad la panamás y nos vemos en el siguiente vídeo Con más, hasta los botonitos, adiós